Nos encontramos en el municipio de Sándona como epicentro de la zona panelera de Occidente. Aquí hacen presencia municipios vecinos como Consacá, Ancuya, Samaniego, en donde la idea principal es trabajar unas mesas técnicas con el acompañamiento de una consultoría contratada por la Dirección Nacional de Planeación. Y esa consultoría lo que busca es la construcción de un banco de proyectos. Inicialmente se está haciendo un trabajo de visitar a los territorios, hablar con los actores que hacen presencia, sobre todo en este caso relacionados con la cadena productiva de la caña panelera, para construir en este caso o identificar las principales problemáticas que afectan a este sector y a partir de allí también identificar una alternativa que se traduzca en un proyecto debidamente soportado, debidamente estructurado con todo el aporte que se recoge en territorio y generar las rutas de gestión de los recursos para su respectiva financiación por parte de la Dirección Nacional de Planeación. Ese es esencialmente el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy aquí en el municipio de Sándona. El beneficio principal es buscar mejorar la calidad de vida a través de mejores ingresos y esos mejores ingresos obteniéndolos pues con la cualificación, tener una mejor calidad del producto de la panela, la diversificación, que pueden ser otras formas de presentación como la panela pulverizada, por ejemplo, y que se pueda tener unos mejores canales de acceso a mercados que paguen mejor por el producto y que esto de manera directa pues beneficie al sector, beneficie a los jóvenes, a las mujeres, a los cañicultores, a los trabajadores, a los trapicheros, porque a la hora del té el principal beneficio que se puede obtener de estos proyectos es eso, mejorar la calidad de vida a través de obtener mejores precios con la cualificación de los productos. Nosotros en el Plan Departamental de Desarrollo buscamos velar por todos los gremios, ayudar a todos los gremios y en este caso hemos encontrado una sinergia con la Dirección Nacional de Planeación y encontramos que es importante por parte nuestra hacer este acompañamiento porque está a tono con nuestro Plan Departamental de Desarrollo precisamente que se acaba de aprobar y que empezamos ya con la fase de ejecución y qué mejor que iniciar con este acompañamiento a la consultoría del DNP para la identificación y la elaboración de ese proyecto. Parece muy importante y pienso que es el momento porque la verdad estamos ya agotados y desgastados de estar en muchas reuniones en donde todos ya conocemos la problemática de memoria, pero no actuamos, no hay soluciones prontas y lo que de verdad se requiere es que estas cosas se efectúen y se hagan rápido para darle solución a las dificultades y adversidades que estamos atravesando los cañicultores, los productores y sobre todo la comercialización del producto. El campo se está envejeciendo y la gente ya está desmotivándose de cultivar caña, entonces me parece muy muy importante y que actuemos. Como lo decía anteriormente, el campo se ha envejecido, se necesita tecnificación en el campo, necesitamos adquirir drones de agricultura de precisión para que nos ayuden a fertilizar y nos ayuden a fumigar también, entonces hay otro problema que es la comercialización, necesitamos hacer ventas directas a los supermercados, a las entidades como los PAES, que le compren directamente al productor, no a los intermediarios. Y también se necesita el apoyo del gobierno, del Ministerio de Agricultura y de todas las entidades para que podamos hacer compras, de gobernación obviamente, para que podamos hacer compras directas y saquemos a los intermediarios que son las personas que están haciéndole mucho daño al campesino. Yo creo que el gobernador tiene mucha voluntad y necesitamos que haga realidad las promesas que él hizo. Creemos en él y confiamos en que avancemos. Una vez ya hecho el plan de desarrollo, él hizo un compromiso muy importante con Sandoná, hizo el pacto con los sandoneños. Entonces aprovecho para enviarle un mensaje al señor gobernador y decirle que tenemos muy presente lo que él nos dijo y estamos esperando que nos cumpla. Es de mucha importancia ya que los sectores, tanto panelero como todo el sector agropecuario, han sido olvidados. Esperamos que con los nuevos avances, con toda la implementación que se pueda hacer a través de proyectos, se pueda nutrir y pueda fortalecerse toda la cadena, desde los trabajadores hasta el productor final. Claro que es posible, con una determinada planificación, una buena gestión, entonces es posible llegarles a todos los sectores. Que no nos olvide que nosotros estamos aquí siempre al servicio, estamos prestos a mirar las necesidades y también aportar las soluciones de nuestro sector.